¡Suscríbete! 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 Que dirá tu padre y tu mamá Así es por importar nuestro amor Te quiero Amor, perdón, perdón Amor, perdón, perdón Porque somos de distintas sociedades Amor, perdón, perdón, perdón No se diga lo mejor de ti en mí Y en el corazón Y como en el corazón Oh, 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 baby A mi favor no es lo que te doy No hay más que tener amor y decir amor Con las redes de los dos y los dos Y un poco que dirá Que también la sociedad Así es por importar nuestro amor Amor, perdón, perdón, perdón Amor, perdón, perdón, perdón Amor, perdón, 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 perdón que tiene el corazón ¡Oh no, baby! Una noche en Chihuahua, en el casamiento de Santi y Ceci. Levantando, levantando, levantando la manito, levantando, 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 ¡y para, para, para! Y soy soltero, ¿qué? Y quiero ver esos vasos arriba esta noche, estos vasos arriba, y esto dice el flaco. ¡Oh, mamá! Y esto dice el flaco, y esto dice el flaco. Y la comida me pierde y me excita Salve a caminar, como polinesios, metiendo en las paredes Y con Dios, como fueras, junto a mis amigos Y la noche me la pasó, y me riquiéndome Aquí en Chihuahua, y la noche me la pasó, delirándome Y la noche me la pasó, y me riquiéndome Y la noche me la pasó, delirándome ¡Cambián! Moreno Esto no sé ¡Ah! ¡Como piedra! ¡ represi! Oh Tú me hizo mi fantasía Como que el dor me las Y sabes lo que tienes Él te relajó Todas cuando te dingas Me pones Alejades L capas Y claro Y yo loか Quédate 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 Lo que Quédate Quédate ¿Quedo Poder Quédate Estáis como puede ser, tííííí una bestaza, no lo hay que hacer Pueblo, 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 pueblo ¡Ayúna! Y las manos arriba, arriba Calzón Y como canta esta noche La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Sigo a ser Sigo a ti ¡Saltando! Yo quiero ir a algún lugar Donde pueda despertar Quiero verte, sorreír Que no tengas gente No ves que soy, estoy feliz Cuando no hay de nada No queda nada de la ciudad Pero no hay de nada Levantando las manos arriba, arriba, arriba ¿Y las manos arriba? ¡Saltando! 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 ¿Qué soy yo? Del amor de mi ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar Y preparada yo ya voy A renunciar Hasta la padecer ¿Dónde vas a cantar? Que venga tu ventaja Y levantando, levantando, levantando las manitos arriba, arriba, arriba Y levantando, 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 No te veo como pensar que todo es diferente No te veas como este que no hay que vender No te sientes esperado para que te ayude No te vas a ofrecernos, no te vas a hacerlo No te vas a fijar el mundo lo has adicto No te sientes esperado cuando te ayude Una vez que buscamos hay que hacer Yo sé, yo sé Hacer vivir por las paredas Así siempre es un desgracia Tú, no puedas saltar Reposentarte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcar Tú me das amor Tú, no puedes oírme con la parte de todos los emprendedores Tú, alguien que me inspira en aquel pensaje donde vivo yo Tú, yo de la fuerza que se necesita para no marcar Tú me das amor Diga,iga,iga, se mueve la borolla Esta borolla se pone palpitante Esta borolla no es para principiantes Dos, tres, ahí va Y a ver, a ver, a ver, a ver lo que queramos aquí Y a ver, a ver, a ver, a ver lo que queramos Para, 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 para ¿Dónde están los amigos de Santi esta noche? Y las amigas de Cecilia, a ver El cha-cha-cha-cha se mueve en la morota El amor de chance pone pa' mi chante Y las amoras llanes para principiante Dos, tres, ahí va A ver, a ver, a ver, a ver lo que queramos aquí Y a ver, a ver, a ver lo que queramos aquí Esta noche levantando las manitos arriba Levantando las manitos arriba Y llegan a este cielo, papá Y a mi chico Cuidado mi piel Y que no me nace Y a mi chico Y que no me nace Y que no me nace Y que no me nace Voy a sumar Y mientras te espero Voy a separar Y una pasión Y que no me nace Reggae, oh wey Y levantando las manitos a cuello dulce Y la encarregue ¡Vanita! Y esta noche, hagamos una cosa Nos trasladamos a 1992 Y esto dice ¡Flajón! Y esta noche, salí por rechazarme Andaré por las calles de esta ciudad pañarme Vendaré tu amor por los amigos Al calmar el dolor que no tiene mi razón Dejarme ¡Ven! ¡Ven! Pretendrás que tú vayas a buscarme Tú es mi corazón el que robas Quiero curarme ¡Ven! 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 Y me voy a quedar en chico no solo para olvidarte ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven dinero sin otro tequila que me da! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me dejaste? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me dejaste? ¡Suena mi nada! ¿Cómo te fijaste? ¿Qué me dejaste? Me va a buscarme Este es mi corazón el que eres perjud Kadathí Si quiero curarte Y vos y vos propósitos que nunca venida Ay, 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 ay Te engañaste Ay, 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 ay Por qué me sacaste No, no, no ¡Mamita! Aquí la producera que tal vez te presenta Joder Una manito arriba, ve Una manito arriba Joder Una manito arriba, a ver, una manito arriba Avanzamos un año más esta noche De 1993, pasamos a 1994 Y esto decíamos ¡Gol! ¿Qué tal Tartagán? Yo no sabía ni nada Yo no sabía ni nada ¡Uno! ¡Vamos! Y esto decíamos A ver si le conseguí una presa Ojalá y vendí Yo hago mi chima en cauda Y esto no te hace nada Y la princesa pasó por el lado La noche con ganas Con esa cancilla de fama ¿Quién? Me lo pasó posible a mi rojo Tengo que besar A esa princesita ¡Gol! Caballeros, esta noche Levantamos los brazos de arriba Logrando salida y esto dice Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se me llevó el tiburón El tiburón ¡Gol! 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 No! ¡Gol! No! Noanding ten punished Pasamos en la lucha, un truco agregada Llamadas, misteriosas, el punto de vista en el cielo Con penes al lado, de hogares y peces Nos sacamos del limpio brasileño Y vivimos una noche en el soltero Todos los días, nos buscan aventuras Las noches de baila y la Todos los días, con una vida Además de al mes, que dancing No racistes, ni aceptas Los días, que despues Dos días, con una vida Monro hate Con una vida 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 Gracias por ver el video.